Docentes de la Provincia de Buenos Aires a chequear si figuran como aportantes truchos de la campaña de Cambiemos porque te cuento que tengo en mis manos 20 personas de SUTEBA que son docentes de la Provincia de Buenos Aires, afiliadas a SUTEBA, de Roberto Varadel que figuran aportando a la campaña de Mauricio Macri, no perdona, a la campaña de Graciela Ocaña, de Esteban Burrich que comandó María Eugenia Vidal. Estamos hablando de otro listado. O sea, los tipos necesitaban datos de personas para poner una plata negra. Ahí están los docentes de SUTEBA que, quién sabe por qué, capaz tienen una contradicción ideológica enorme y están afiliados a Varadel y a la vez aportan a la campaña de Vidal que les da pocas paritarias, que no se roba paritarias todavía ni siquiera.